...la silla de debate y entramos en lo que vosotros queráis aquí, en las dudas que pueda haber, a raíz de lo que he sugerido. Muy bien así porque creo que... Me paso un copillo de... ...entraros en el debate. Muchas gracias. Me lo han comentado en el trabajo y yo no... No, no están por ahí. Lo que sí que es verdad es que ha habido planteamientos, si os acordáis hace unos meses, una crisis en un país que podría desestabilizar el área europea, Chipre. O sea, Chipre, un minúsculo país en el Mediterráneo, iba a desestabilizar el área económica euro. Y lo iba a desestabilizar porque se planteó, ante la crisis del sistema bancario de Chipre, como sabéis, uno de los grandes países de la Venezuela, se plantearon quitas a los depósitos superiores al 100.000 euros. Y ante eso hubo una debacle considerable y un susto importante. ¿Por qué? Porque simplemente se pensó que, daros cuenta, que todo el funcionamiento del área económica capitalista funciona en base a la confianza en algo que todos sabemos que no existe. Es que no existe el espaldo de los depósitos. O sea, los depósitos se los han fundido. Están en promociones a medio cabal en Torrevieja Alicante, en urbanizaciones a medio construir en no sé dónde y en buenas palabras y deseos. Pero todo eso, o en tarjetas, cualquier gasto por ahí realizado, pero lo que digo es que todo eso, todo eso, el creernos que eso sigue existiendo de la misma manera y que, llegado el caso, los estados responderían, es lo que permite que se sostenga el sistema. ¿Qué pasa? Imaginaros que se hubiera dado carta de naturaleza más acusadamente, como se hizo en Chipre, y se hubiera dicho, los depósitos de más de 10.000 euros ya no se han sacado el par de él. Y los de menos de 10.000, ya veremos. Lo dijo un holandés, el primer ministro holandés, y casi le corrieron a la torta, saliendo en la... Porque dijo, hizo unos comentarios, un sábado, cuando salió del Consejo Europeo, y bueno, yo me imagino cuando entrara para adentro y diría, holandés, ¿cómo has dicho eso? Porque la debacle de bolsa de lunes es tremenda, y dale. Claro, el holandés este dijo lo que... yo que sé cómo vamos a hablar esto, faltó decir eso, en holandés. Pero el planteamiento es que no se pueden permitir decir eso en público, porque evidentemente el tema es que ya no es por el tema de los depósitos. Imaginaros, si quedan expuestos los depósitos, el problema mayor es para los que lo que han hecho ha sido prestar directamente a las entidades bancarias. Por ejemplo, comprar un bono del Sabadeo, del Santander o de quien sea. Porque si está expuesto el depósito, que en el escalón sería de lo más seguro, imaginaros cómo quedaría ese bono. Mucho más expuesto a una posible quita, y entonces se produciría una espantada general. El problema es que no existe, no hay nada detrás. Es un espantajo y mientras lo creamos todo, pues no hay problema. Por eso, no digo yo que no haya habido, vamos, planteamientos seguro que los ha habido, porque igual que los estamos haciendo aquí en una presentación, nosotros aquí, pues, esos señores, pues, lo están haciendo, el planteamiento. Pero, lógicamente, un planteamiento de caída desordenada o de caída ordenada como la que estamos describiendo, no les beneficia a ellos, por lo cual ellos no lo van a plantear. Este señor, disculpa, es que no se vieron su grave. Estoy pensando todo el rato, esas dos vías, no, diferenciadas aquí en beneficia, no, la segunda, una quinta o una reducción ordenada, a ver, espontáneamente el sistema no la va a hacer. O sí, no la va a hacer. La va a tener bajo presión. ¿Qué la hace? Ahí es donde yo veo el tema, ¿eh? En fin, porque tú no puedes llegar y decir, no pago, sin saber qué es lo que no vas a pagar ni tener datos, ¿no? O sea, cuando, supongo que cuando un Estado con coletas y coletas amenaza con decir no pago, lleva detrás unos estudios, unos análisis de la situación. Y lo que quiero plantear es, ¿es necesario que haya una presión para que entraran en esta vía, aunque sea una vía, digamos, portodoxa dentro del sistema? Y si no hay presión, ellos no van a, de por si decir, allá vamos. Pero simplemente por la que me beneficia. Entonces, ahí le veo yo la necesidad de todo este proceso de auditoría por la deuda, de todo el trabajo que se está haciendo, de tal, porque si eso coge consistencia, puede hacer de, digamos, digamos, de respaldo a la exigencia de esa segunda vía. Claro, es que cualquier proceso, cualquier proceso de consideración, dices, no se puede llegar y hacer eso. Fijaros, la gran ventaja del ver mucho, en este caso es que, fijaros, un país como Chipre podría haber puesto, de hecho, puso en cierta medida de agobillas a todo el mundo. Y la deuda de Chipre es una, no llega ni a la milésima parte, una diezmilésima parte de la deuda pública. Digo, si sumamos la privada, va a llorar, vamos, o sea, es que son demasiados tiempos, ¿vale? No, no, el volumen en este caso es turmantal, el planteamiento y argumento más habitual. Un impago es imposible porque no nos financiaría nadie, porque se produciría un caos y tal. Digo, el caos, o sea, simplemente el caos que se produciría en el otro lado, no tiene ni punto de vista la comparación con una situación preexistente. Porque esto que os hablaba yo al principio, de que el sobreneudamiento es un problema generalizado, juega a favor de soluciones muchísimo más agresivas de las que se quieren hacer. Simplemente por el hecho de que, mucha gente hace referencia a ese comentario muy conocido de Keynes, que cuando tú debes mil libras tienes un problema, pero si debes un millón de libras en un perdido que hacía referencia a Keynes, el problema lo tiene el banco. En este caso no es un millón, ni siquiera un billón, Juan B, que sería la deuda pública, no se olvidara. Aquí estamos hablando de casi 5 billones, 4,7 billones de euros. Ese, el alevable es tan absolutamente brutal que, fijaros, no se queda dentro de las fronteras. De deuda externa, este país tiene 1,7 billones con B de euros de inversores, bancos, por eso todos esos procesos de rescate, sí que han ido destinados a una cosa, a intentar proteger a esos acreedores externos, fundamentalmente. O sea, cuando Mertel llama Zalateo, lo llama, y no pensando en una cosa más, otra, más diferente, que evitante quiebre sus bancos, directamente. Fijaros, ese proceso de 2010 a 2013, ¿qué ha pasado? ¿Qué debemos, más o menos? Pues en conjunto, o sea, las organizaciones públicas debemos más. Las privadas, un poco menos, pero no penséis que es porque se ha amortizado deuda. Fundamentalmente ha sido porque ha habido empresas que han caído y la deuda que ha desaparecido por el hecho de la quiebra de empresas. Algo también se ha amortizado, pero lo que digo es que significativamente por el proceso de pago no se va a reducir la deuda. Pero si miramos la deuda externa, con respecto a 2010, estamos más altos. O sea, debemos más todavía. O sea, no se ha arreglado el problema, ni muchísimo menos. O sea, con toda la, el aparente rescate, debemos, que diría mi abuela, hasta de callarnos. Bueno, pues tengo un par de preguntas sobre el origen de lo que es la deuda actual. Dos de ellas tienen que ver con los bonos del Estado. ¿En qué beneficia al Estado emitir bonos, aparte de tener capital a corto plazo, sabiendo que al final eso se va a convertir en deuda? Porque el bono es una deuda, el bono es una deuda, es un papelito, en vez de tener un resto. Pero va a ser más, porque normalmente el que compra bonos del Estado no te los va a liquidar cuando... Claro, pero ¿tú por qué crees que te puede interesar? Piénsalo, si tú te respondes a ti personalmente, entiendes por qué lo hace un Estado, o una administración pública, local, autonómica, quien sea. ¿Por qué pides prestado? Pides prestado porque lo que intentas es anticipar un consumo de futuro. O sea, si tú personalmente dices, oye, hasta que yo ahorre para comprarme un piso, me hacen falta diez generaciones. Entonces, dado que yo no tengo ahorro para poder hacer eso, pido prestado. ¿Con qué esperanza? Con que yo voy a tener unos ingresos que me van a permitir afrontar esa deuda. Problema que tiene pedir deuda, endeudarte, porque tienes que pagar unos intereses. ¿Vale? Pero dices, oye, entre pagar los intereses y no irme de casa a mis padres nunca, pues elijo pagar intereses, ¿no? Bueno, imagínate, eso es una opción. Por eso la gente es en deuda. ¿Por qué un empresario pide un dinero prestado para comprar una máquina? Porque espera, con esa máquina que compra, a crédito, obtener unos ingresos que le den para pagar los intereses y para amortizar el préstamo. Lo que yo os decía al principio es que lo que ha ocurrido es que hemos pedido el préstamo para comprar la máquina. Y resulta que la máquina no vale para nada. O vale para algo, pero no es suficiente para pagar los intereses ni mucho menos amortizar el crédito que hemos pedido. Cuando se da esa situación, hay un planteamiento claro de diagnóstico de insostenibilidad. Porque tú has pedido el dinero esperando algo que no se cumple. Y por lo tanto, te tienes que poder decir, mira, como ocurre esto, va a ser cosa de este año. Que me den una refinanciación de un año más. Cuando tú ves que el problema lo miras en los 14 últimos años por mirar desde que hay euro. Y ves que la deuda que se ha contraído es ineficiente. O sea, no es que lo hayamos malgastado solamente en proporciones inmobiliarias, sino que el capitalismo ha llegado a un punto de agotamiento, porque no pasa solamente en España ni con los agentes económicos. Esto es general, o sea, esto es todos los países de manera general. ¿Qué ocurre? Intentamos anticipar el consumo del futuro y traerlo a pagar. Dice, impedimos crédito para intentar arreglar el tema. Y no es eficiente. O sea, no generamos, con eso que nos traemos para el presente, no generamos crecimiento como esperábamos. Pero la deuda sí. Y no podemos pagar la deuda. Y ante esa situación, lo que digo es, hay que afrontar los hechos y decir, la deuda no la podemos pagar. Aparte de que hay un tema que es tan importante como el poder o no poder. Porque hay gente que dice, poder, poder, sí podemos. Fijaros si todavía se puede recortar. O sea, todavía, en este país nos gastamos casi 60.000 millones de euros en sanidad. Reductamos otros 20.000 millones, un tercio. Y mira, ya traen 20.000 millones para pagar. Oye, se está pagando seguro de desempleo. 25.000 millones de euros al año. No paguemos nada. O sea, todavía hay partidas, claramente, que se pueden reducir. De hecho, se ha reducido muy poco el gasto público. O sea, una cosa es que, algunos, políticamente, estemos cabreadísimos con lo que ha pasado de recortes en educación y sanidad. ¿Sabéis cuánto se ha recortado en el conjunto de estos años de crisis? 15.000 millones de euros, no llega. 15.000 millones de euros, que es mucho dinero de recortes. Fijaros las consecuencias que ha traído. Pero 15.000 millones de euros es una broma comparado con lo que podría recortar. Pero, ¿qué efecto tendría más recorte? Pues más círculo vicioso que os comentaba antes. Más recorte que es menos auxiliares de enfermería trabajando. Menos médicos trabajando. Menos ingresos para esa gente, gente que entra en morosidad al sistema bancario, o gente que consume menos o no consume. Resultado, círculo vicioso. La deuda se hace más gruesa, más importante, incluso sin crecer un euro. Con lo cual, ¿tiene todo sentido que un Estado pida dinero prestado? Desde el punto de vista del sistema, pero perfectamente sentido. Que un Estado pida y evita un bono y dice, oye, yo quiero crear una infraestructura y quiero, por ejemplo, algo muy necesario. Un edificio calatrava, por ejemplo, pues quiero hacer un edificio calatrava, por ejemplo. Evito un bono y ya lo iré pagando porque eso me va a generar una mejora del turismo, tal, tal, tal. O sea, tiene sentido, el sentido ese, el planteamiento de intentar traer al presente algo que si no tardaría hace muchos años en poder afrontarlo. Pero las consecuencias son perniciosas porque estrangulan el Estado. Y una cosa que se ha preguntado en eso de esto, ¿las agencias de calificación privada sobre los intereses de los bonos tienen algo que ver o relaciones amostosas con lo que son las aseguradoras de los acreedores? Son los mismos. Pero, sí, son los mismos, pero no, o sea, esto no te lo reconoce nadie, pero son los mismos. Pues te digo, son los mismos, no porque sean las mismas agencias, ¿vale? Pero las agencias lo que hacen es calificar, ¿vale? Calificar es ponerle nota a la deuda, ni más ni menos. Cuando ahí ha habido problemas de situaciones de muchas tensiones, pues la gente dice, bueno, las agencias de calificación, y digo, bueno, yo no las critico, no las critico nunca, porque siempre me han parecido un engranaje más del sistema. O sea, no las criticaban cuando hablaban bien, ¿vale? Las agencias de calificación lo único que hacen es poner una nota que hay algunos inversores, la mayoría de los meses, que se la creen. Creerse la nota que ahora mismo ponen las agencias de calificación, como creerse la nota que ponían antes, es del género bobo. Porque son interesados, son parte de esto. Es como si yo mismo opino a través de un buen amigo del público, que buenos trascados. O sea, no tiene credibilidad, ¿no? No digo serio, o sea, es que estoy fofito, o sea, que estoy... Es lo mismo, mira, las agencias de calificación lo que están haciendo es decir ahora mismo que con la deuda pública, por ejemplo, de España, en máximos históricos, con el crecimiento que no existe para devolver esa deuda, con un 25% de pago. Y con todo eso, te dicen que está mejorando la cosa y que es fenomenal. Y dices, bueno, pues que Dios te conserve la vista. Porque son los mismos que dijeron Lehman Brothers, A, 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 triple A, el día antes de quebrar. Y diréis, pero es que antes no lo sabía nadie. Yo se remito a escritos en aquella época de compañeros y compañeras, por ejemplo, de ATAC, donde yo me hice, donde decíamos las credibilidades del sistema financiero también de los controles. Porque estaban en una situación absolutamente dramática, de una hipertrofia del sector financiero brutal, con patas de barro. Las agencias de calificación lo único que hacen es, pues eso, dar la excusa a gente de decir, bueno, como las empresas auditoras, que analizan las cuentas anuales de las entidades bancarias y no descubren tarjetas que van a errores informáticos. Bueno, fíjate tú, o sea, de Lloyd y de todas estas empresas. Una pregunta a Dios sobre un dato, que bueno, si no lo tenéis, es que es otra pregunta. Estaba dos seguidas. Ahora están diciendo más lo que son los intereses de la deuda que la propiedad deuda. Bueno, vosotros sabéis si esta deuda es exométrica o eso, es decir, o cuánto está creciendo. De algo es un billón, es que se nos va a decir mil anual, por saber decir, dentro de diez años nos vamos a plantar en dos billones. Y eso, bueno, y eso lo pregunto, porque la típica pregunta es, en un país con políticos tan despiertos como tenemos, y una ciudadanía tan militante como somos todos nosotros, o sea, ¿cuándo va a empezar, ya que estén tapando los billones, ¿cuándo va a empezar a ser un problema? Que no digo que ya no lo sea, pero me refiero, que hay que estar, o sea, que sean diez millones, o veinte millones, o sea, ¿cuándo nos van a decir que estamos mal? Bueno, o nunca, o ¿cuándo nos vamos a dar la furia? Porque en los dos años y medio últimos, o sea, los tres años que lleva Rajoy, la deuda pública ha crecido de 750.000 millones de euros a un millón. O sea, ese es el que dijo, no se puede gastar lo que no se tiene. O sea, otro que, vamos, que nos veía, pero dijo, no, no se puede gastar lo que no se tiene. Bueno, para no gastar lo que no se tiene, 250.000 millones de euros más. Hay otro truco que están utilizando a la hora de, ¿qué pagamos por eso? ¿Qué intereses nos cuesta? ¿Vale? Pues los intereses que nos costó el año pasado fueron casi 35.000 millones de euros. 35.000 millones de euros, para que os hagáis una idea, es casi el 3,5% del PIB. El PIB es un billón, 3,5%. Es una cantidad considerable. Sobre todo si lo comparamos con otras partidas de base. Digo, por ejemplo, es el 60% porque lo gastamos en sanidad. Por ejemplo, a nivel de todas las administraciones públicas. Comunidades autónomas y la pequeña parte que le gastan sanidad es el Estado Central. Para pagarle a la que se apellida como yo, que no es mi prima, ni nada. De algo que tenés una cantidad muy importante. Pero, ¿qué ocurre? Se está vendiendo la moto que mucha gente compra y, es decir, sale de Windows diciendo, la mejora de la prima de riesgo hace que nos ahorremos dinero en el pago de intereses. Se le olvida la cosa. Nos ahorramos, cuando habla de que nos ahorramos, se refiere con respecto a lo que se ha presupuestado a principios de año. Cada año estamos pagando más intereses. Porque incluso pagando un tipo de interés más bajo, como el volumen de deuda no hace más que crecer, intereses pagamos más cada año. De hecho, en el próximo año, o sea, en el año del presupuesto que se está aprobando ahora, que se empieza a aprobar ahora, vamos a pagar casi 36.000 millones de euros. Lo que pasa es que dicen, oye, solo crecemos mil cuando podríamos haber crecido 3.000 millones de euros. Oye, eso, hombre, quien no se consuela porque no quiere. Pero estamos en récord históricos de pago de intereses. Pero con algo peor. Es que estamos con los grupos de interés más bajos de la historia, que casi no pueden bajar más. De hecho, la subasta de letras esta mañana, 4.000 millones de euros, se ha colocado al 0,3%. De las letras del tesoro, al trazo más corto. Entonces, lo que no podemos esperar es que los tipos de interés bajen mucho más. Ahora, cualquier escenario mínimamente lógico y conservador, no digo político, sino conservador de vista económico, diría, oye, ¿y qué pasaría si suben un poco los tipos? Pues yo os lo digo. El péndulo es brutal. O sea, si ya ahora, con los tipos de interés en mínimos, la deuda es impagable. Si los tipos de interés estuvieran de media, a lo que estaban hace, no en la pico de la prima de riesgo, no, 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 en el 2005, era una situación de aparente normalidad, que algunos decían, se acabaron las crisis del capitalismo, no hay ciclos, esto es ya barra libre. Los tipos de entonces, en la situación de ahora de deuda, supondría un pago de intereses de 60.000 millones de euros. O sea, casi un 70% más de lo que ya estamos pagando. imaginaros la situación o sea, el péndulo es brutal ¿qué están esperando? primero, están deseando no agarrar las elecciones y que la gane yo creo que, sinceramente, por alguna medida que toma, parece dar impresión de que están esperando, y los otros que están enfrente, están esperando no agarrarlas tampoco yo creo que por eso, le mandan al señor Iglesias a esos espaldas las tarjeturas de la tele porque es que si no, no me lo explico si, pregunto por aquí algo un poco concreto si, yo te espero que a ver, ¿sería posible una quita de deuda en cuanto a las hipotecas por parte del Estado? si, exactamente o sea, por parte del Estado a ver, solamente puede tener eso en un proceso ordenado, como el que es de Estribia que suponga la intervención en el sector bancario pero incluso, fíjate hay un planteamiento posible imaginaros un gobierno que no quiera intervenir en el sector bancario de la manera que yo propongo que yo creo que es la mucha forma y diga, no yo no voy a nacionalizar porque no quiero nacionalizar pero si puedo hacer ¿podría como Estado plantear una exigencia de que se realice una quita a la duda de las familias? os digo, por supuesto que se va ¿por qué? pues porque las entidades bancarias son absolutamente dependientes de la ayuda pública tan dependientes como que si el ministro de economía fuera Vireya o fuera Irón o les bastaría como si fuera yo todavía más pero con unas entidades o con las mismas ganas llegaría y sentaría las entidades bancarias y les diría mira, vais a hacer una quita de esta manera de esta manera y de esta manera y la vais a hacer vosotros no lo voy a hacer que no quiero hacerla ningún problema ningún problema te quedas mañana sin ayudas públicas salgo diciendo que tu deuda no vale para nada y que se caen las tus acciones hasta el suelo nos llevamos bien o nos llevamos mal o sea se puede hacer con la vía de la intervención y se puede hacer con la vía de la verdadera de la verdadera posición que tienen los gobiernos ¿qué pasa? pues que el gobierno actual y el anterior y el anterior del anterior el problema es que le van a mendigar a las entidades bancarias y tiene lógica porque es que luego necesitan un huevo en sus consejos de administración después cuando salen claro no vas a decirle pues señor Rato no le vas a decir a la Caixa lo que tiene que hacer porque si no luego no te acoge en su consejo de administración pero imaginaos a alguien que no buscara un puesto en su consejo de administración a futuro y que le pudiera decir las cosas claras a las entidades pues fijaros la deuda de las familias la deuda de las familias que tienen morosidad hipotecaria o sea que no han podido que tienen retrasos en el pago de su hipoteca suma en su totalidad 30.000 millones de euros pero no las cuotas que tienen retrasadas sino la totalidad de la deuda o sea imaginaros que dijéramos de toda la deuda esa que os he dicho de 4,7 billones de euros vamos a sacar 30.000 millones de euros ¿sabéis cuánto ha costado Bankia? solo el capital 22.424 pero es que además le hemos dado préstamos garantías y avales hasta 180.000 millones imaginaros imaginaros que en vez de hacer ese rescate se hubieran puesto los 30.000 millones de euros de agua y cancelado la totalidad de la deuda de las familias no las cuotas que llevan retrasadas la totalidad 30.000 millones de euros una broma pero claro eso causaba riesgo moral claro entonces lo que hemos hecho ha sido rescatar a las entidades bancarias dejarlas en manos de los mismos y cuando no tenemos una centralizada o una entidad intentar privatizarla corriendo para dársela otra vez a los mismos que han causado el problema y eso no es riesgo moral a mí que me lo piquen pero técnicamente bueno me lo pican no me lo pueden explicar es que es imposible explicarlo claro pero fijaros lo que estamos hablando que con 30.000 millones de euros todas las suponiendo que toda la morosidad supone riesgo de exclusión o sea familias en esa situación que puede haber alguna familia que no pague porque no la perece pero 30.000 millones de euros se había cancelado el problema ni siquiera un planteamiento tipo la paga la paga lo que plantea a pasos más de derechas si hay alguna en la sala porque lo que planteaban era una cosa todavía de mucho menos calado simplemente decir cancelo con mi piso no no yo lo que digo es que no cancelando con el piso o sea cancelando y que te quedes con el piso 30.000 millones de euros el conjunto de rescate bancario en capital han sido 80.000 millones de euros no 40.000 40.000 40.000 ha sido el dinero que había en Europa nosotros 40.000 los hemos puesto de aquí ¿vale? es un capital fijaros habría salido más barato el otro y habría sido redistributivo de renta o sea hubiera dado hubiera eliminado pasivo deuda a la gente en peor situación pero eso no se puede hacer lo otro sí lo que yo planteo es el de Robson pero fijaros lo hizo un señor que se llamaba Roosevelt al cual no admiro mucho menos hace ya unos cuantos años cuando había una crisis en el año 1929 del pasado siglo planteó una compra de la deuda hipotecaria de las familias y fue algo parecido a lo que yo estoy diciendo es llega al Estado y dice en vez de darse dinero a ti compro la deuda hipotecaria y la cancelo técnicamente perfectamente posible políticamente por supuesto ¿por qué no lo van a hacer? pues por ellos no lo van a hacer por lo que se ha dicho porque tiene unos beneficiarios que no son los suyos que no son los que pretenden y luego el planteamiento de la seguridad jurídica la seguridad jurídica yo digo está rota completamente o sea está rota desde antes de que esto pasara está rota desde el momento en que se mantiene con una base de capital absolutamente estrecha el conjunto del sistema bancario que evidentemente a las malas pagamos todos y en los momentos en que no son tan malas los dividendos los reparten entre sus racionistas bueno es que me refiero antes cuando estabas hablando de lo que se pide un crédito supongamos un crédito una empresa lo pide porque espera que si paga el 3 pues conseguirá una ventabilidad una ventabilidad del 5 pero ¿qué pasa en un proceso del que ya hay mucha mucha gente que está pensando en un panorama en un escenario donde se está en un proceso de crecimiento y esa empresa no va a crecer el 5% sino que lo más seguro es que se quede como estábaco o incluso necesite de crecer entonces todo el sistema este carece de sentido es que ese es el tema mira el problema mayor ahora mismo es esa situación de de la de que os comentaba al principio que la deuda es un problema generalizado es que no sé si no se ve deudado no es que está muy peligroso pero perdón no es un tema de que la deuda sea deficiente en España porque tenemos unos políticos tontos como madros o ladrones que no que no que es un problema sistémico o sea la deuda entre 2000 y 2013 ha pasado en Japón del 605% de su producto interculto al 657 y en ese mismo periodo de tiempo el PIB de Japón ha vencido o sea la rentabilidad de esa deuda no ha existido entonces ante esa situación claro alguien debiera hacérselo mirar y pensar que está pasando a efectos de crecimiento del sistema aunque luego imaginaros que no hubiera problema medioambiental y de recursos finitos que lo hay que lo hay y que nos pudiéramos dilapidar el planeta independientemente de lo que le pasa a las generaciones que vengan que habrá que pensar si hay que hacer eso pero incluso no teniendo en cuenta ese tipo de factores que hay que tenerlos en cuenta no teniéndolos en cuenta no se logran hacer carburar el sistema y vamos de burbuja en burbuja porque algunos dicen esto ha pasado porque el dinero era demasiado barato los bancos centrales dejaron el dinero demasiado barato por tanto los bancos las cajas de ahorro prestaron demasiado barato y la gente compró casas y tal imaginaros que no hubiera pasado o sea porque el dinero ha sido excesivamente barato tenía toda la lógica las entidades bancarias actuaron con lógica se sobreendeudaron porque lo que necesitaban era un volumen de créditos mayor es una de las contradicciones del sistema capitalista lo que precisaban era aunque fuera a un porcentaje menor por la competencia de entidades vender mucho más lo que le pasa a una empresa que venda cáncer de cerveza necesita pongo yo un ejemplo este de un amigo mío que tiene un bar y que le dice que va a vender las prendas a un millón de euros y le dijo se llama como yo y le dijo Carlos vas a vender pocas dice una tengo que vender pero no que venda una claro las entidades bancarias lo que hicieron fue que en un escenario de enorme competencia buscar la salida que tenía no es que no es que no las tenga manía en este ratito lo que digo es que actuaron con lógica la lógica es muchos más créditos si es un negocio si es que es un negocio su negocio es volumen 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 aunque el porcentaje que gane por cada crédito sea más pequeño mucho crédito poco volumen saco la bolsa que me permite luego pues tener pues eso las tarjetas de crédito los planes de pensiones y ese tipo de cosillas que vienen y los beneficios para los accionistas planteamiento problemático eso ese volumen de crédito tan absolutamente brutal carece de relación directa con la economía real y se hace sin base de accionistas que puedan perder si las cosas vienen mal dadas se hace con el amparo general problema crisis burbujas batacazo y compromiso del conjunto de la economía igual que el pezón y diréis esto ha pasado solamente ahora no 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 esta es una crisis similar a la del año 2000 en España no nos dimos cuenta pero miradlo un poco con perspectiva ¿por qué en el año 2000 los bancos centrales el Banco del Europeo la Reserva Federal de Mana el Banco del Japón el Banco de Inglaterra bajaron los tipos fue cuando lo de las torres pero lo de las torres fue la excusa había un problema de crecimiento brutal en la economía mundial entonces se dice oye vamos a bajar los tipos de interés a ver si la inversión se estimula ¿qué se generó? una burbuja porque ni siquiera con los tipos bajos se generó crecimiento sano que diera permiso que capacitara a pagar esos intereses bajos con esos intereses bajos no se han podido pagar imaginaos si hubieran sido altos si hubieran sido altos los 6.000 desparados hubiéramos tenido en 2.000 y algunos dirán no porque no hubieran tenido tantos inmigrantes y a mí qué coño me importa donde estén los parados a mí me importan los parados me da igual que sean más morenos más rubios hay un problema global que no se resuelve no se resuelve porque no se plantean temas de la distribución de asignación de recursos diferentes de propiedad eso no se plantea entonces el tratado este caso el ámbito que están poniendo ahora es una un chantaje que están haciendo para conseguir para para que esa fibra que es inmutable ¿cuál es? ¿cuál es? yo no lo relacionaría directamente el tratado forma parte de otro de los pasos adelante que le da ese sistema buscando una huida alertada hay que marcarlo yo estoy enfrascado con nuestras organizaciones a tope en la crítica al tratado pero yo voy a decir una cosa ahora que no nos oye demasiado la gente aunque no es el tratado no es importante y vengo de charlas de otro tratado lo que quiero decir es lo siguiente digo que lo es importante porque no es más que un elemento un elemento más los tratados de libre comercio llevan desde que termina la segunda guerra mundial se busca que una forma de crecer sea el incremento de los intercambios comerciales en sí mismo eso dice tampoco sobre el bienestar de la gente como que crezca el producto interior bruto ¿vale? o sea no dice porque haya más intercambios comerciales no necesariamente eso mejora la vida de la gente de hecho lo que ha hecho el comercio mundial ha sido crecer con algunas interrupciones mínimas de tiempo durante estos últimos 70 años y ha habido beneficiados perjudicados cuando se firma el NAFTA que es el tratado entre Estados Unidos y México en los escritos está 20 millones de empleos abanajeados los tratados se ha perdido un millón como bien dice la compañera un millón se ha perdido y todavía ahora pero claro ahora son más cuidadosos ahora la Comisión Europea nos ha entregado pillarse los dedos y dice que bueno a la hora de tener empleos que bueno que puede irse que ya veremos en efecto no se planteaba que no queda pero yo no o sea simplemente es una unidad hacia adelante lo siguiente es un elemento que le puede venir bien a las grandes corporaciones e independientemente de temas de deuda y demás se piensa bueno pues en la medida en que yo como gran corporación tenga menos requisitos obligatorios obstáculos pues yo podría afrontar mejor mi deuda imagínate pero daros cuenta que lo que es mejor para unos inevitablemente es peor para otros porque esa mayor competencia se carga inevitablemente a empresas sobre todo más pequeñas y medianas por más que diga el negociador español que eso no va a afectar que eso dice bueno pero tiene algún estudio de impacto que pueda reflejar esto y entonces te habla que si la abuela fuma y te la gustan tremendo o sea yo he estado en dos reuniones una con la consejera de economía de embajada francesa que nos llamaron una tarde para saber que opinaba mi tema y de verdad me miraba como me gustó en una manera y me dijo pero como me llegó a decir pero Carlos como piensa usted que nosotros podemos estar haciendo algo en contra de los intereses de la gente digo digo pues quizá lo mejor por los antecedentes o sea a lo mejor por eso ya no me mal pensado pero es que no me pío dice pero es que es que estás hablando de que es algo antidemocrático y digo hombre entre otras cosas porque no nos estáis contando lo que estáis negociando y dice y entonces luego le dijo pero como pensáis que podemos estar negociando algo esa espalda sí pero ¿algo en contra de la gente? digo ya pues no sé fíjate ya no me mal pensado es tremendo o sea una candidez que te asombra bueno candidez no una cara más dura que yo no lo relaciono de forma directa pero sí directa o sea hace falta seguir corriendo para donde ¿hacia donde? hacia donde venga tú has dicho que la crisis es una cosa generalizada es la crisis financiera y tal voy a tratar dos cuestiones una macro y otra entre comillas micro la macro los BRICS no tienen ese problema ahora al menos o también sí muy grave porque algunos de ellos son poseedores de deuda de los otros países que la tienen peor claro pero vamos a ver cuando digo que es una crisis generalizada no quiero decir que todos estén en la misma posición de la chavala mismo el conjunto de la economía española está como muy jodido o sea está claro pero le dices China dice China perfecto o sea oye hablaron de que iba a apreciar el 7% tal ¿quién se queja de China? pues te digo de China mira China tiene una hipertrofia del sector financiero del carajo probable pero impresionante impresionante y además el tener el tener activos positivos o sea cuando hay un problema de deuda tenemos la tendencia a pensar que el lado malo es el del deuda pero fijaros la inestabilidad del acreedor China tiene el 90% de sus ventajas comerciales durante todas estas décadas invertidas en dólares en dólares o sea en dólares estamos hablando que seguridad más absoluta o sea China o sea China no podía atacar el dólar ni este poquito porque todos sus ahorros básicamente de todas sus ventajas de explotar a su población durante varias décadas los tiene en dólares o en activos en Estados Unidos de empresas automovilísticas o de edificios ahora están empezando a diversificar y no quieren contar a otros lo que ha salido vamos activos seguros o sea segurísimos o sea fijaros por eso te digo que en absoluto el problema es como alemán y dices bueno oye pero comparativamente alemán está mejor en absoluto en absoluto porque están en una situación fijaros una de las cosas que se salió mal de la Segunda Guerra Mundial es que cuando se hizo el planteamiento de las instituciones y los mecanismos de control de después de la Segunda Guerra Mundial se juntaron en Bretton Woods y había dos posibles planes voy a resumir mucho pero uno de los planes que fue el que triunfó fue el de White el del secretario del Tesoro de Estados Unidos y lo que dijo fue oye aquí el jodido es el que tiene déficit el que tiene superávit es el que ha hecho bien las cosas Keynes en ese momento planteaba una cosa que tenía toda la lógica yo no soy keynesero pero planteaba una cosa que tenía lógica y dice oye si hay uno que tiene superávit y hay otro que tiene déficit para que esto sea estable tenemos que penalizar a los dos porque si no esto es imposible de arreglar y planteaba una lógica que yo creo que es aplastante podemos tener todo superávit hasta que no portemos a Marte no o sea no podemos tener todo superávit con lo cual mi superávit entre comillas mi buen hacer mi ortodoxo buen hacer es a costa de tumbarse problema que genera eso inestabilidad que ha hecho Alemania en los últimos 14 años con la integración europea con un euro sobrevalorado para los españoles viejos italianos poder vender no productos muchos y como los hemos comprado con créditos que no les vamos a pagar estabilidad tope no hubiera sido más lógico solución también capitalista que el planteamiento hubiera sido que no se hubiera primado el superávit y penalizado el deudio y que se hubieran controlado más cosas o sea que tú tienes superávit y te vas a hacer buenas cosas porque tú estás pagándole poco a tu gente por lo tanto que le das de pagar más a tu gente y por lo tanto ese superávit se te va hubiera sido mucho más estable por eso los RIC en absoluto está con una buena situación de fijaros planteamiento de ahora os recomiendo que leáis cosas ahora en estos días en estos próximos meses sobre lo que pasó en el año en los años 80 en Estados Unidos llegó Ronald Reagan el vaquero mucha gente critica solamente que Ronald Reagan lo que hizo fue aplicar su lógica capitalista en ese momento tenía un déficit enorme ¿qué hizo para traer capital a Estados Unidos? ¿qué hizo? ¿qué pensáis que hizo? subir los tipos de interés subir los tipos de interés ¿qué es lo que va a empezar a hacer Estados Unidos? puede ser un año no puede ser tres problema que la deuda la deuda por ejemplo que tiene Argentina que tiene Basis que tiene la India está en gran medida referenciada a los dólares ¿qué pasa? ¿qué pasa? que cuando suben los tipos de interés la gente empieza a tener más apetito por el dólar compra dólares y el dólar además se aprecia entonces se producen los dos efectos sube el tipo de interés y tu deuda la tienes que pagar en dólares problema que le ocurrió entonces a los países relativos que fueron los que primero y pagaron que su servicio de la deuda lo que pagaban en intereses y en capital por la cantidad de impuestados se cuadruplicó en tres años ¿tiempo de pagar eso? nadie ¿qué es lo que digo? los BRIC perdón termino con eso y los BRIC están ahora mismo en una bomba tremenda tremenda también de bajada de crecimiento porque al final los BRIC están dependiendo de que les puedan comprar a crédito con lo cual la bomba va a ser bueno va a ser divertido cuando las entidades bancarias españolas con sus filiales en México en Argentina en Brasil de repente empiezan a ver que cuando dicen que no se van a solucionar aquí las cosas muchísimo menos los retornos de allí caigan de manera brutal va a ser divertido ¿qué papel tiene el hecho de que no hay embarcas públicas que prestan a los estados en los que es un punto básico? o sea pues citaban desde el tema de que solamente sobrecoste en los cinco últimos años han sido 105.000 millones de euros pero hay un elemento además adicional un elemento adicional que tiene que ver con otro o sea no solamente el tema de sobrecoste sino otros muchos servicios que al final no supone más que el drenar riqueza de todos de todos aunque las políticas fiscales sean no progresivas que muchos queremos todo eso pero es riqueza de todos que se transfiere a una parte de la economía que controla con los pocos y eso se hace por el argumento tan sumamente sólido como que aquí está así en los estatutos del Banco Central ¿o qué? Vamos a ver los estatutos pero que el de Juárez los estatutos que es la Biblia no se puede cambiar y dice no, no, es que no se puede porque si no podría haber estado que se gastaba más el dinero y tal digo yo sugiero alguna cosa oye impide que se lo gasten mal por ejemplo o sea, no sé hay 100.000 cosas que se pueden hacer en vez de decir no, te pongo un intermediario que te suponga el año pasado solo el año pasado solo fueron 25.000 millones de euros que le costó al Estado español el sobrecoste de la deuda 25.000 millones de euros o sea, es una cosa absolutamente alta entonces evidentemente hay una gran parte de responsabilidad en intentar justificar y apuntalar con la actuación pública el funcionamiento del sector financiero de un sector financiero hipertrofiado no en España ni en Europa a nivel mundial y esa hipertrofia esa hipertrofia es la de la banca formal y la de la banca de la sombra esa banca de la sombra tú bien sabes cómo cómo tiene determinados elementos que dicen algunos hombre, pero la banca de la sombra como no trabaja con depósitos y ahorros de la gente no afecta ¿cómo que no afecta? la banca de la sombra ¿con qué crees que se endeuda? con la banca que presta la sombra o sea si la banca de la sombra estornuda la banca que está al sol se pega con la leche de mucho cuidado el problema es que está absolutamente todo sostenido por unos hilos finísimos finísimos y cualquier mínimo movimiento se lo lleva por delante por lo tanto claro el planteamiento es que explica mucho mucho mejor esa situación de inestabilidad las las decisiones políticas que se toman ¿vale? o sea lo explica no digo que lo justifica mucho menos lo explica y dice claro es que después de haber avalado el sistema bancario como se le está avalando pues llega 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 Fartijo González a la Moncloa y vamos y le hacen truque en la Moncloa hay un artículo corto que explica el porqué el del 3% muy científico no sé si de inflación tienen un problema de inflación bueno en el momento ahora es el 2% lo que se considera óptima inflación pero teóricamente es porque inflación y no inflación del 2% querían fregar un poco el tema y dijeron no se perdió mucho que sea 2% y eso ha quedado ya como sí pero pero daros cuenta que aunque hubiera aunque hubiera un objetivo de inflación imaginaos que ahora se pone el Banco Central Europeo y dice voy a crear dinero y que hay inflación para diluir la ley aunque también le perjudique a los marcos ¿vale? no, no le vale o sea es que tenemos muchas veces la idea de que el dinero lo está creando el Banco Central Europeo y eso no es verdad ¿por qué no es verdad? el dinero quien lo está creando son las entidades bancarias los bancos crean dinero prestando dinero y luego después de la gente prestar dinero a ti yo ya me busco la forma de el pequeño porcentaje que tengo que guardar como capital me lo busco ¿cómo me lo busco? pidiéndolo prestado por ejemplo oyendo al Banco Central Europeo que me lo da pero yo creo el dinero por eso cuando el Banco Central Europeo creó en el 2010 aparentemente le prestó 1.700.000 millones de euros a las entidades bancarias y dijo bueno esto no presto más para que no haya inflación ¿qué ha pasado con la inflación? que no había ¿por qué? porque ese dinero circula dentro del sector financiero no va fuera no va fuera ni va ahí por eso el planteamiento es que las herramientas de política monetaria no funcionan sobre todo no funcionan si yo he subcontratado la creación de dinero a otro si el sistema financiero lo controlo yo como Estado vamos que quiero generar inflación ya verás la genera no necesito ni lo de antes lo de antes era imprimir billetes ahora es mucho más fácil haces así un apunte contable y ya lo genera te ahorras un montón de trabajo pero es que tú ahora creas el Banco Central Europeo llega Draghi y dice dijo hace 15 días pongo a disposición de los bancos 400.000 millones de euros ¿sabéis cuánto cogieron? 40.000 todos los europeos y diréis pero bueno como son tan tontos de que les dan el dinero al 0,15% a devolver en 3 años y no lo han ido a coger punto 1 porque liquidez les sobra tienen toda la del mundo los que no tenemos somos nosotros pero eso no es un problema ellos ya tienen liquidez y por lo tanto le dicen a Draghi que yo voy a andar prestando por ahí con lo difícil que es eso si ya con la liquidez que tengo yo ya le presto a los estados y me gano un dinero bastante importante le llaman carry trade pero le podían llamar ir con el parche del ojo a Draghi exactamente igual yo lo hago y sin riesgo y además no me computa lo que yo le presto a los estados como activo de riesgo con lo cual no tengo que reservar ni siquiera capital de mis accionistas esto es el chollo del siglo voy a estar deprestando por ahí ¿sabes lo que te digo a Draghi? que te metas tu dinero cuando te quepa claro y Draghi se queda con sus dineros ahí diciendo vaya vale resulta que no puedo prestar que no puedo hacer que suba la inflación pues claro ¿cómo vas a hacer tú? es una buena inflación todavía no es Draghi no sabe perfectamente porque viene del otro lado pues esa es la última pregunta si no podemos seguir hasta las tres yo he dicho hasta las inmedias yo he dicho hasta las inmedias para que pueda llegar justo a Chico a Draghi o yo bueno buenas noches ya mira que estaba yo creo que había una preocupación que cada vez es el escenario político que tenemos inmediato si Biza e Iglesia en seis meses posiblemente tengan elecciones y efectivamente el escenario de una quica o un impado de la deuda va unido a la nacionalización que va a la banca todo ello en alguna cosa que yo creo que nos gusta resaltar sobre a unos más que a otros y es que eso o tenemos un apoyo social inmenso o peleamos con el que de la ética va a ser muy difícil pero en pocos meses lo que hace lo que hace hasta hace poco tiempo era un discurso lejano un deseo ahora en pocos meses lo vamos a tener ellos primero y yo creo es bastante razoable pensar que en un año o así estaremos dando recortas a las posibilidades que vamos a tener aquí delante de la guerra entonces la nacionalización de la banca no sé yo creo que hay diferentes formas de abordarla parcial total limitada etc vamos si lo que hagas entraremos un poquito en esta escena ¿si me parece? sobre todo porque el quinto europeo que va a tener lo podemos ir solamente desde esta casa por fijaros es uno de los elementos que yo creo que es fundamental lo cito mucho pero de verdad yo creo que es un elemento claro hay cuatro opciones había cuatro opciones de abordar rescate bancario y voy de mayor a menor lo que se ha hecho y lo que tendría que haber sido rescatar la sentida de sección situación y privatizar las fondos eso es lo que se está haciendo y el resultado es que si nosotros miráis el balance del conjunto del sistema lo que pasaba y lo que pasa es que estamos en una situación patrimonial similar o incluso peor no se ha regalado el problema y de todas maneras es lógico no se puede regalar porque para para que una empresa financiera o no mejore su situación fundamentalmente cuando ha tenido pérdidas es si las reconoce las pérdidas y podría entrar en quiebra hay que recapitalizarla y en el Estado español solamente se ha recapitalizado por unos 90.000 millones de euros y eso es un dinero insuficiente porque las pérdidas eran muy superiores por eso hay todavía muchas pérdidas no reconocidas que están en balance y entonces lo que se está haciendo evidentemente no funciona en esa situación el termómetro más claro sería que si la banca hubiera estado ya recapitalizada y el funcionamiento incorrecto pues hubieran generado más préstamos otra cosa es que eso hubiera generado otros problemas después pero el termómetro más claro para decir delitos además de gaje claramente nos están mintiendo es que lo que tendría que haber pasado si se soluciona no está ocurriendo es como decir la enferma de pobrecita mujer la enferma de ola oye cada día está mejor y cada vez tiene más fiebre no le prestes atención a esos pequeños detalles pues es que en este caso la fiebre la fiebre del enfermo son es el patrimonio de todas las entidades y el patrimonio de todas las entidades excluyendo los regalos fisicales que ha hecho el gobierno es inferior o sea tiene menos capital para responder ante posibles quebratos que lo que tenían hace dos años y ahora se supone que estamos mejor no sé que me lo cuenten que me lo expliquen no estamos mejor imagínate que dijeran no tienen menos capital pero ahora se está moviendo la economía que lo que no tiene novio van a tener esa herida pero se han trampeado el gris para crecer en la fecina el año pasado pero una trampa burda burda que si no daba de crecimiento el año pasado también estamos en una situación de depadadora maplana con la entidad de esta arquitectura con mucha morosidad no declarada y con pérdidas no reconocidas y dicen que estamos fenomenales bueno pues que vale esa opción primera para casa hay gente que dice vamos a intervenir solamente para rescatar entidades que se consideren sistémicas pero es que todas son sistémicas todas en España no se ha dejado caer ni siquiera la casa Castilla la mancha y diréis si se ha dejado caer no no dejar caer es lo que le pasa a la zapatería que cuando no puede pagar a sus obreros los despide pierda y si les puede pagar la indemnidad y se la pague y si no fue toda la garantía salarial eso no lo ha hecho ninguna entidad bancaria porque aun siendo una pequeña hubiera producido un efecto en cadena y no se ha dejado caer a ninguna pero ni aquí ni en ningún otro país la única que se dejó caer de manera significativa importante fue el Emanrodex que no era un banco de depósitos era un banco de inversión y fijaros que se organiza no digo yo que hubiera que dejarlas caer lo que digo es un tema debatir evidentemente el planteamiento es que esa opción es considerar que hay entidades que son sistémicas y que hay entidades que no lo son es simplemente no conocer la realidad todas son sistémicas hasta la caixa a contenientes estoy exagerando seguramente la caixa a contenientes si la podría entregar seguramente la que no ha pebrado está de todos claro pero lo pongo como ejemplo lo que digo es que de ese tamaño ya es muy grande para poder dejarla opción 3 no intervenir y dejar caer las entidades pues es el rescate el no rescate o la no actuación que os describí al principio de la charla y cuarto intervenir nacionalizar proteger los ahorros y actuar de otra manera y de manera permanente no hay otras no hay otras posibles opciones aquí exacta o por una que claramente se está viendo que es decir oye no toca a los accionistas de manera significativa y permite soñar pero evidentemente eso no permite la mejora de la situación global no lo puede permitir con un sistema bancario en quiebra que al final tú has situado que ese sistema bancario es como la circulación en el cuerpo humano y tú estás cortando la circulación lo que no puede o sea lo que sería milagroso es que las empresas pudieran pedir o sea funcionar con sus propios recursos y crear empleo es imposible no lo pueden hacer con crédito tampoco podrían eso es otro tema pero si tú cortas la circulación lógicamente lo que no te puedes extrañar luego es que se hagan creen el miembro bueno en este caso lo que es asombroso es que planteen bueno esto ya está solucionado y sin embargo mes tras mes ayer se publicaron datos del crédito neto del sistema de las entidades bancarias empresas familias y sigue cayendo claro ya no saben cómo aplicarlo porque claro los meses son clientes y dicen no pero ya está a punto de empezar a si que es punto de empezar si las entidades bancarias están sobreendeudadas lo que están haciendo es desapalancándose desendeudándose o sea no van a prestar no quiere decir que no den agrocrédito sino que van a recepcionar más de lo que les devuelve la gente de las empresas de lo que ellos prestan van a reducir su tamaño pero por qué van a reducir su tamaño pues porque están absolutamente en una situación de insolventia ¿qué problema se les plantea? que claro cuanto menos prestan y cuanto más avanzando la vida media de un préstamo los intereses que ganan son inferiores y se les plantea otro problema más sabéis como si tenéis algún préstamo sabéis que en principio la cuota tiene más cantidad de lo que pagas de intereses y menos de los intereses y eso va variando en la vida del préstamo imaginaos toda la cartera de préstamos de una entidad bancaria según va avanzando los que le pagan los que le pueden pagar lo que quiere decir es que reforbe menos ingresos e intereses y su cuenta de pérdidas y ganancias se resiente y entonces dicen que no nos llega estados tú vendeúdate que yo te lo presto y con eso saco lo que no gano prestándole a las familias y a las empresas pero claro eso tiene un problema y es que arruinas a los estados y cuando ahora tienes arruinados a los estados y arruinados a las familias y arruinados a las empresas dices y ahora ¿cómo lo hago esto? y entonces algunos decimos vamos a reducir la deuda pero no de forma neutral porque si lo hacemos de forma neutral pues vaya un pan con unas hostias que te digan no buenas pero todos claro claro por eso el planteamiento de que técnicamente vamos plenamente justificado os dejo son dos presentaciones de 105 diapositivas de 30 con datos que justifica los argumentos que os estoy diciendo desde el punto de vista técnico y ahora lo que hay que hacer es política muy bien muy bien muy bien muy bien muchas gracias muy bien muchas gracias